La activista y saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunció que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez busca dar libertad a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal. A través de un video compartido en redes sociales María Elena denunció que el Poder Judicial de Oaxaca por razones que ignora turnó su caso a un tribunal unitario en lugar de uno de alzada. Este tribunal a cargo de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez es conocido por liberar a feminicidas en Oaxaca denunció la saxofonista. Lo que están haciendo es aún más grave de todo lo que me han hecho por lo menos en este año del dos mil veintitrés. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez responsable de liberar a feminicidas en tres casos relevantes en Oaxaca le fue turnado mi proceso y ahora de manera ilegal está beneficiando a Juan Antonio Vera Carrizal negándome mi derecho a una justicia pronta y expedita mi derecho a una reparación del daño y violentando mi integridad mi vida la de mi familia y abogadas. María Elena recordó que el pasado quince de septiembre atentaron contra su vida y a pesar de los avances logrados en el proceso con la intervención de la jueza María Teresa Quevedo lejos de que se le haga justicia se tomó una resolución que pone en ventaja legal a su agresor. En semanas anteriores con mucha fe hice de conocimiento público que después de cuatro años de innumerables actos de corrupción amenazas a mi familia a mi abogada y a mí inclusive recientemente tuve un atentado en contra de mi vida el pasado quince de septiembre por fin en el mes de agosto se pudo llevar a cabo la audiencia intermedia de mi proceso por feminicidio en grado de tentativa con ácido en donde el autor intelectual sabemos que es Juan Antonio Vera Carrizal su hijo Juan Antonio Vera Hernández hoy prófugo de la justicia y tres agresores más Rubén Vasacharres, Rubén Hernández Ríos y Ponciano Hernández Yescas muerto. Mi carpeta tenía que ser turnada del juez de control quien recientemente estaba a cargo la jueza Elizabeth Contreras Hernández a un tribunal de alzada pero desafortunadamente mi proceso ahora fue turnado a un tribunal unitario pero que es un tribunal de alzada y que es un tribunal unitario el tribunal de alzada se compone por tres jueces y el tribunal unitario por uno el tribunal de alzada se le asignan casos de mayor complejidad por ello se necesita el trabajo en conjunto de tres jueces mientras que el tribunal unitario se le asignan casos de menor relevancia. Ante esa nueva mando por el Poder Judicial de Oaxaca la saxofonista pidió el apoyo de la sociedad oaxaqueña para para evitar para evitar que liberen a Juan Antonio Vera Carrizal y se ponga nuevamente en riesgo su vida la de su familia y la de sus abogadas. Nuevamente Juan Antonio Vera Carrizal es protegido por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Por favor te pido que me ayudes a compartir lo que está sucediendo porque lo que están haciendo es aún más grave de todo lo que han hecho, denunció la activista. La saxofonista aseguró que sin escrúpulos y de manera cínica la jueza está buscando dar seguimiento a los amparos que ha presentado su feminicida con lo que podría recuperar su libertad pues le otorgaría la prisión domiciliaria.